Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Robertson, soy director de Suficiente Coraje. Me preguntan acerca cómo fue el proceso de selección en Varsovia, en Barça. Fue muy asombroso todo, digamos, porque Suficiente Coraje es mi película de tesis como director. Es muy raro que una película, digamos, estudiantil quede a un festival clase A. Nosotros nos encontramos en el proceso de culminación y buscábamos levantar fondos económicos para completar el proceso de finalización de la película. Y para eso acudimos a las sesiones de work in progress de varios festivales alrededor del mundo. Uno de esos festivales fue Ventana Sur, en Argentina. Y justo cuando estaba en Ventana Sur nos llega un mail diciéndonos que les había encantado la película a un representante del festival de Varsovia acá en Latinoamérica y que les había gustado mucho la película y que estaba en preselección. Nosotros no lo creíamos, pensamos que era una broma, digamos, de alguien. Pero efectivamente era real y partimos a correr, a ver quién nos ayudaba a terminar la película y mandamos el corte y quedamos en la selección Free Spirit. Fue muy onírico el proceso de estar en Varso. ¿Cuál fue el mayor reto de dirección en Suficiente Coraje? Yo creo que lograr que fuese verosímil. Lograr captar lo rudo de la vida, lo rudo de estos personajes. Y por suerte conté con excelentes actores como Patricia Bacheco, que definitivamente su trabajo es formidable y logramos llegar a ese nivel. La mayor satisfacción de Suficiente Coraje yo creo que fue haberla terminado. Y que la vida y el proceso de todo nos haya regalado empezar nuestro recorrido, nuestro circuito de festivales en un festival claseado como Varsovia. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Y personal yo creo que fue haber podido encontrarme con estas personas, mi equipo técnico, personas de altísima calidad técnica que me ayudaron, un equipo pequeño, porque no éramos más de 10 personas. Y que le pusimos todo para sacar una película en apenas dos semanas. Y yo creo que ese esfuerzo, esa calidad, está reflejado dentro de Suficiente Coraje. La primera versión la saqué a un fin de semana, pero hubo un trabajo previo de varias semanas, digamos, en el proceso de imaginación de la estructura narrativa de la historia, que eso fue parte del proceso de la cátedra de guión de la Escuela de Cine de Chile. La segunda versión sí la hice con un poco más de tiempo. Tampoco tanto, porque tenía el rodaje encima. Me ayudó el novelista y productor cinematográfico Rodrigo Muñoz Casox. Suficiente Coraje es una película con cojones. Así la describiría, como su nombre, como está bautizada la película, digamos. Con Suficiente Coraje. Es una película que se atreva a decir cosas, que no tiene miedo, sin concesiones. Y yo creo que las películas son como un hijo. Uno las hace, pero definitivamente no sabes qué va a pasar con ellas, cuál va a ser su destino, cuál va a ser su característica, su carácter. Y la película tiene su carácter. Y la película tiene algo que decir. Sin sonar repotente o nada, o algo parecido. Yo creo que es una película que está marcada en un proceso histórico. Es la primera película que habla sobre la migración venezolana. Boris López fue un gran hallazgo para mí. Boris López fue mis ojos, mi mano derecha y dentro del rodaje. Fue un gran descubrimiento. Y llegué a él a través de una gran amiga, de Alexandra Vaz. Una excelente directora de fotografía venezolana, radicada en México ya hace un tiempo. Inicialmente yo quería que Alexandra fuese la directora de fotografía de Suficiente Coraje, pero por temas de calendario y cuestiones y todo, fue imposible. Pero ella amablemente me sugirió a Boris y fue la persona que tenía que fotografiar la película. Más que Boris, le puso todo el corazón al punto de que él mismo hace la cámara en casi todo el rodaje. Y de verdad que le impregna su sello muy personal. Pendientes con él y ojalá podamos ver nuevos trabajos con su fotografía. Con Daniela Ríos fue lo mismo, digamos. Fue también un hallazgo del destino, por llamarlo de alguna manera. Yo en esta búsqueda de apoyo para poder culminar la postproducción de Suficiente Coraje, llego a Plataforma Digital y me cuento con la sorpresa que la colorista de Plataforma Digital es Daniela Ríos, quien es también colorista de la gran directora Lucrecia Martel. Para mí fue fantástico porque yo admiro mucho el trabajo de Martel y en especial de La Mujer Sin Cabeza. Me había parecido excelente el ambiente que se había creado en general, pero especialmente en el color. Y fue un honor, un honor, digamos, para mí que Daniela colorizara Suficiente Coraje. Quiero contarles una anécdota. Venía de un viaje que había hecho hacia Viña del Mar, acá en Chile. Y era muy temprano en la mañana, como a las seis y media, y venía por la carretera. Y era un amanecer muy denso, había neblina, pero a la vez estaba saliendo la luz, el amanecer. Y justo venía pensando, yo venía con la película en la cabeza, las escenas, y tenía puesto el disco Miramar de los tomates fritos. Y de repente suena un tema que no tiene voz, y justamente empiezo a machar, a hacer link con las imágenes de la película. Y dije, oh, este es el camino. Y al día siguiente le escribo por interno de Facebook a Boston, y le dije, compadre, quiero utilizar tu música. Y me dice, ya, ¿cuáles canciones quieres? No, 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 quiero que me hagas la música entera de la película. Y él dijo, ¿cómo? Nunca he hecho eso. Bueno, quiero. Y ahí empezamos a trabajar, y de verdad que fue maravilloso. Espero que la vayan a ver y me cuentan, o en las redes sociales. Sobre mis nuevos proyectos, bueno, les puedo adelantar que estoy terminando un guión, en colaboración con una guionista venezolana. Es una historia también bastante íntima, muy personal. Y a la par, estoy a la espera de la discusión de una productora para arrancar con un proyecto un poco más comercial. Los invito a que estén pendientes de mis trabajos a través de mis redes sociales. Me pueden ubicar por Instagram, John Robertson Cine. O me pueden ubicar, lo que pasa con Suficiente Coraje, en www.suficientecoraje.com ¡Suscríbete al canal!